Tremendo encontronazo el que se están dando Juan José Origel y Erika Buenfil. Y todo a raíz de los desafortunados comentarios que hiciera Pepillo en su programa de YouTube, al lado de la periodista Marta Figueroa. Después, Erika reaccionó furiosa, explotando en una entrevista que le realizó Fernanda Familiar. Y tocaron el punto de mi hijo y yo con eso soy chile. Y entonces Marta Figueroa comenta y le dice el cerillito y le exige, perdón, Nicolás se llama Nicolás Buenfil, punto. Nicolás no es gente del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente. Por eso lo traigo en el gaznate y no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar, punto. No tengo nada que perdonar. Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar. Y entonces una tormenta de insultos y amenazas de muerte cayó sobre Juan José Origel. La señora Erika Buenfil me tacha de hocicón de que he hablado de su hijo. Si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión, en algún programa, entonces acepto todas las ofensas y todo lo que me has echado encima a tus seguidores. Porque ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y groserías de parte de toda la gente que me echaste encima. Erika Buenfil, por mi madre santa que está en el cielo. Los juro a todo mundo que nunca he hablado del hijo de Erika Buenfil, jamás. Y es que prestando atención a las grabaciones, pudimos notar que en realidad la que habló del hijo de Erika Buenfil fue Marta Figueroa. Y así lo reconoció en el siguiente comentario. Y punto, se acabó. Yo no dije Cedillito, solo dije el pequeño Cedillo le hace los videos. Sin embargo, Pepillo continuó recibiendo amenazas. Mientras Erika Buenfil publicaba en su cuenta de TikTok un video con un mensaje directo a la cabeza del periodista. Finalmente, la reina del TikTok pidió amor y bendiciones para que todo termine y a Otra Cosa Mariposa. Aunque Pepillo tiene sed de venganza. Informó para Chisme No Like, Eduardo Mitsu. ¿Qué tal? A ver, pero fíjense, ella dijo que nunca lo iba a perdonar más tarde que cae un cojo que un hablador o como un hablador que un cojo, como se diga. Ya se reconciliaron en el programa Hoy, claro que sí. No se reconciliaron, fue un show para el programa Hoy, otra más de Magda. Pero realmente eso lo tiene que hacer Televisa porque son dos talentos de Televisa. Están atacando a Erika Buenfil y Erika Buenfil seguramente se habrá quejado en Televisa. Y lo pusieron a Pepillo a arrodillarse con Flores a pedirle perdón. Eso fue la verdad. Y aparte les voy a decir una cosa. Y hacer rating. A ver, si hablo mal de ella, o sea, dijo hasta del romance de Miguel, cómo fue exactamente cuatro letras. En pocas palabras, sí hablaste, a lo mejor no del hijo, pero sí te la acabaste. ¿Cómo se levantó Miguel? De la doble moral, exactamente, que se la llevó una noche y que a la mañana siguiente le dijo, uh, 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 cómo te fue y que venía muy contenta. Todo esto lo hablaste. Y también dijeron que fue una costón de una noche, tú y tu compañerita de pupitre. Pero aquí, mira, la situación es que, como él en su programa da pelos y señales y se la acabó, pero cuando le toca a él, se super enoja. No, en el mismo departamento, Elisa, están grabando en el mismo departamento donde Pablo Alderete con el pipi parado iba a cocinar el pollo. Pero, dejate de joder, Lupillo, en el mismo departamento donde entran los chiquitos de strippers, ¿eh? Fíjate que, por cierto, Pablo Alderete publicó en sus redes que no tiene ninguna enfermedad. Susan Quintana fue la mujer que dijo que Adame tenía el pirrín chiquito, ¿se acuerdan? Sí, claro. Vive en Guadalajara. Bueno, Adame habló de ella peste desde que hasta trabajó a niños. Nosotros tuvimos en exclusiva a Susan Quintana una entrevista muy fuerte. Vamos a pasar una parte acá y otra en chisme en vivo, Elisa. Ok. Pero acá lo más fuerte. Ok, así que vamos a verla. Adelante. Yo soy serio y soy honesto y soy... Él de su boca me platicó que le puso el cuerno a Maripaz nueve años y yo le dije, pero ¿cómo? O sea, pero ¿cómo no te cachaba? No, no, es que ella se le pasaban otras cosas. No voy a decir el nombre de la persona porque tú sabes que luego hay demandas, pero pues es una chef, una chef conocida que luego él ya había salido con ella. No escucho. Bueno, señores, acaba de decir Susan Quintana que a Adame le fue infiel a Paz nueve años con esta chef que se llama Manny Muñoz, si no me equivoco. Guau, qué fuerte. Tenemos la foto de la chef. A ver, guau. Ahí está, Manny Muñoz. Él era el productor del programa y ella era la chef. Se conocieron ahí en la grabación. Y como nueve años habrían sido amantes. Adame, tenés derecho a réplica para saber si esto es verdad, ¿no? Y la señora también. Claro, y esto no es todo. Aparte, dijo aquí también que este Adame, ya ven que él dice que donó 50 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo? Sí, que no tiene un peso. O sea, que supuestamente no tiene nada de dinero. Vamos a ver. Que en mí había gastado un millón 700 mil en un mes. O sea, creo que ni siquiera los tiene. Y en mí, gracias a Dios, como te puedas dar cuenta, vivo en una casa hermosa, muy bonita, mía, nueva. Entonces, yo no necesitaba que me mantuviera ni a mis hijos. De drogas, ya ven que este señor Pepillo Origen le había acusado de adicción, ¿no? Entonces, supuestamente, por ahí puso en sus redes. No se va bien. Pero bueno, pues son las dobles morales, comalles. Pero bueno, vámonos a irnos porque resulta que está positivo con coronavirus Antonio Banderas. Antonio Banderas. Hoy que es su cumpleaños 60. 60 años y tiene coronavirus, se siente bien, dice que va a escribir y todo. ¿Dónde se lo habrá contagiado? Ay, mira qué bonito se ve. Que están grabando, ya están grabando, ¿saben que se va a grabar ya Star Trek? Perdidos en el espacio, perdón, de Netflix, ya se está grabando, ya se están grabando. Otra vez, fíjate que a mí esas grabaciones, yo siento que le destruyeron la carrera. Porque él venía de un cine de Almodóvar y aquí en Hollywood lo único que pudo hacer es esas películas para niños. Y la verdad, yo siento que, aunque fueron muy populares y es un público maravilloso el infantil, pero yo siento que a él como actor, o sea, no le influyen. No, nunca, en Picasso lo mataron. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Gracias!